No lo puedo jugar, me estaba insultando No, le comenté Ay, le comenté Que ahí No sé, le comenté Que tenía el perfil de hombre Se puso para ver Y esa foto de hombre Y se enojó conmigo Y no sé por qué Pero ustedes Tengo bonita voz Ah, me ven como un guy Como ese sujeto De caca Y esto es sujeto Su canal de caca Y subió con Con short Yo subí poquito Pero ahí pon sus respuestas O preguntas Como sea Cuando ustedes quieren Respuestas o preguntas O otras cosas Lo que sea Gente Que ajo conmigo No voy a poder Estos días No puedo Estoy viendo videos Y tampoco puedo jugar Con cosas Porque se me traba mucho Quiero hacer Que me recomienden Que no se me traba mucho En mi choco Porque ella como se mueve La cosa es invisible Creo que se me va Me voy a salir Se me va a salir Se me va a salir Se me va a dar como Así La app Si quiere cerrar Y lo mismo Leche Igual que no me conoce Porque Nueva Ah si 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 Creo que si Bueno gente Bueno gente Respuestas o preguntas Se me va a salir A seguir los comentarios Por los 62 Suscriptores Muchas gracias Por los dos Se cuidan Y voy a subir Muchos shorts Y muchos Eso Una Un episodio De selva Y creo que Si les guste Cada episodio Va a ser Como una Bóveda Una Bóveda Un spoiler Creo que No lo voy a terminar Pero Es un poquito De ver Dígido No se Ustedes Si les gustan Bueno Cuidan Quien te va Y se cuidan Chao Chao Hola No es cierto Este día Me van a tener Los lobos Chiquito Bueno Bye Chiquito Papu Papu Papi Eliminado 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 Termino Pues Termino Eliminado 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 Eliminado